cuando uno habla la palabra de nuestro de nuestro Dios y hermana esta clase que vamos a a ver en esta tarde para mí a mí en lo particular me gusta no me gusta estar endeudada hermanas pero una vez me pidieron las hermanas hace muchos años me pidieron que les hablara cómo le hacía yo para para administrarme si solamente mi esposo trabajaba que cómo le hacía para poder obtener los que gracias a Dios tenemos como familia hermanas y dije bueno pues vamos a vamos a hablar algo de eso hace ya muchos años que yo les di este tema a mis hermanas de acá de Saltillo de una congregación que antes nosotros nos congregábamos acá en Praderas y luego me volvieron a pedir esta clase en Mazatlán y ya la di en Mazatlán hace como unos ocho meses hermanas y luego Sarita me dijo hermana me gustaría que hablara acerca de ese tema hermanas en este año que ha pasado hemos aprendido diferentes temas por medio del Zoom hermanas temas de fortaleza de ánimo del corazón pero es muy importante mi hermanas es muy importante saber cómo estamos nosotros en la honradez en nuestros principios en nuestros valores porque ellos hablan mucho de la persona que nosotros somos dice la palabra de nuestro Dios en segunda de Timoteo tres dieciséis diecisiete que toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar 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 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparado para toda buena obra hermanas toda la escritura nos puede enseñar dice que es inspirada por Dios es útil me es necesaria a mi vida me enseña los principios los valores que nuestro Dios quiere que cada una de nosotros tengamos nos redargulle nos hace ver cuando nosotros estamos mal hermanas nos corrige sí y en esta hermosa palabra conocemos lo que Dios pide de cada una de nosotras y en esta tarde vamos a ver un tema que creo que es importante hoy día porque estamos viviendo días difíciles y como hijas de Dios tenemos que estar bien preparadas con la ayuda de Dios para lo que se nos vaya presentando hermanas les voy a hacer esta pregunta cómo está nuestra administración en el hogar cómo está la administración de lo que Dios provee para que nosotros tú y yo estemos bien porque hago esta pregunta porque aunque somos hijas de Dios que seamos fieles que seamos entregada a la obra los problemas financieros se nos pueden presentar y alguno de ellos a veces va a ser difícil de poder resolver resolverlos mi hermana Dios no quiere Dios no desea que vivamos con problemas financieros con problemas de deudas y saben por qué hermanas porque ella dio su vida para que tú y yo fuéramos libres y volver a la esclavitud para que tú y yo fuéramos libres hermanas él dio su vida entonces volver a la esclavitud es cuando nos endeudamos esclavitud espiritual esclavitud emocional esclavitud financiera y dice Gálatas 5 1 le voy a pedir que tengan por ahí su Biblia porque les voy a pedir que me ayuden con algunas citas dice Gálatas 5 1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud y proverbios 22 7 dice el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta hermanas la palabra de Dios es muy clara el deudor es siervo de la creador el deudor va a ser esclavo de la creador hasta que se le pague entonces yo le quiero invitar las hermanas que nos analicemos cada una de nosotras qué tan buenas administradoras somos qué tan buenas somos como ayuda idónea en la administración en el hogar hermanas porque sería muy triste que nuestro hogar sea un caos porque tú y yo no sabemos administrar lo que a veces nuestro marido nos da para que nosotros administremos entonces el tema que vamos a llevar son las consecuencias de la deuda ese es el tema todas sabemos hermanas que una deuda es la obligación de pagar o devolver a otro dinero o otro valor material para un israelita era una desgracia hermanas llegar a ser un deudor ya que el que tomaba prestado llegaba a ser siervo del que le había prestado vamos a tener una lectura hermanas ahí en segunda de reyes capítulo 4 del 1 al 7 y lo vamos a ir analizando versículo por versículo entonces las consecuencias de las deudas como primer punto es no sólo mezclabiliza en vida sino al cónyuge después de muerto dice segunda de reyes 4 1 una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó al liceo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de jehová y ha venido el acreador para tomarse dos hijos míos por siervo que estaba haciendo hermanas esta mujer estaba suplicando estaba clamando al profeta esta mujer estaba sufriendo mucho hermanas quiero que entre a la historia y que se imagine a esta mujer desesperada mi marido ha muerto y ha llegado el acreador por mis hijos mi hermana su esposo no era un creyente común era un siervo de un profeta de dios este hombre había estado con un nombre de dios este hombre conocía a dios había visto el poder de dios en acción había contemplado la misericordia de dios muy cerca de él este hombre era fiel era bueno era temeroso pero que tenía hermanas murió endeudado y que sucedió que vinieron las consecuencias de las deudas cuántas de nosotros mis hermanas somos buenas somos fieles somos temerosas pero estamos endeudadas hermanas y luego no hallamos la salida que a veces está hasta el cuello de deudas hermanas algo que podemos aprender de esta mujer mi hermana es que ella acude directamente a contar su problema al profeta de dios a quien acudimos nosotros esta mujer no acudió a sus amigos a contar lo sucedido y esto es algo para meditar hermanas una persona que no es temerosa de dios no va a darnos un buen consejo ella hermanas empezó a mostrarle sus problemas al profeta yo no sé cómo se endeudó este hombre pero sí sé cómo nos podemos endeudar nosotros porque vivimos en una cultura donde las deudas forman parte regular en nuestra vida este mundo cada vez nos obliga más y más de qué manera hermanas a nosotros hermanas no nos gustan las tarjetas de crédito y una vez que tuvimos que salir de viaje que tuvimos que salir en avión que que teníamos que rentar un carro necesitábamos una tarjeta para que nos pudiera rentar el carro hermanas ustedes creen que batallamos para que nos dieran esa tarjeta no hermanas no las dieron rápido rápido nos dieron las tarjetas así las tarjetas son buenas y las sabes administrar hermanas pero es un peligro si no las sabes usar porque cuántas tentaciones hermanas cuántas tentaciones hay en las tiendas a las que acudimos cartelones grandotes de anuncios de ofertas y a veces se nos abren los ojos hermanas cuando vemos 18 24 36 meses sin intereses o díganme si estoy mintiendo hermanas díganme que les cuente aquí algo hace hace ya poco que que yo fui yo les contaba a las hermanas de Mazatlán que yo pues ando casi por lo regular a ver si siempre ando sola en las tiendas entro a Jondipo y veo unas cortinas que me encantaron hermanas bonitas y dije ah yo las quiero y andaba la muchacha terca detrás de la gente queriendo este andaba ofreciendo las tarjetas de la tienda de la tienda y me dice señora no quiere la tarjeta y le dije no es que no 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 quiero mire que ande con la con la credencial de lector se la damos rápido le dije bueno ándale hermanas cuál fue mi sorpresa y qué bueno hermanas que no me la dieron que mis huellas ya no pasa no pasaron entonces me libré de endeudarme gracias a dios pues ya tengo lo que yo quería verdad pero hermanas a veces es muy fácil muy fácil de endeudarnos porque es muy fácil pasar esos plastiquitos no sé cuántas de ustedes tengan tarjetas de crédito pero es muy fácil pasar ese plastiquito y no se siente tan feo porque no no desembolsamos el dinero pero cuando llegan los estados de cuenta y si no estás preparada ahí es el problema hermanas entonces veamos qué nos dice la palabra con el respeto respecto a las deudas romanos 13 8 dice no debáis nada a nadie no debáis nada a nadie en hortencia carmina ángeles dice sino el amarnos unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley y proverbios 22 7 dice el rico se enseñorea que ya lo vimos ahorita de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta entonces que nos enseña la palabra no debáis nada a nadie sino ama tu prójimo si yo amo hermanas a mi prójimo yo no tengo por qué deberle nada a mi prójimo quedarme con algo hermanas que no me pertenece la deuda esclaviza las deudas tienen una puerta abierta para caer hermanas donde el enemigo nos quiere tener él quiere vernos atrapadas esclavizadas porque a veces eso es lo que hace una deuda hermanas te esclaviza estás ahí con ese desánimo porque no tienes con qué pagar estás en depresión estás en ansiedad estás en desesperación así nos quiere ver el enemigo nos quiere ver esclavizadas y eso es muy peligroso hermanas porque hay personas que a causa de las deudas fíjense a causa de las deudas a veces se cambian de ciudad se cambian de casa a veces hasta de iglesia hermanas sí y lo más peligroso es que se quitan la vida porque ya no se encuentra salida a esos problemas cuántas personas se han quitado la vida hermanas porque no le hayan ya salida a tantas deudas que se tiene pues el esposo de esta viuda de esta mujer dejó una deuda a ella y a sus hijos por eso ella llega clamando suplicando diciendo tú conociste a mi esposo tú sabes que era temeroso de dios que era siervo de dios hermanas si hemos pedido dinero meditemos a quién le debemos con quién tenemos una deuda a quién tengo que pagarle ya sea dinero o cualquier otra cosa hermanas que hayamos pedido aquí mis hermanas a veces llegan llegan mis vecinos y me dicen orte nos prestas un martillo me prestas un desarmador me prestas la carretilla me prestas una pala hermanas y sí con mucho gusto pero a veces se nos olvida a quien le hemos prestado aquello sí y en ocasiones pues ya no regresan esas cosas que se prestaron por eso hermanas no no posterguemos devolvamos lo que nos han prestado sea lo que sea si es dinero si es algo algún objeto regresemos porque si nos quedamos con algo que no es de nosotros cómo se le llamaría a eso si nos quedamos con algo robo robo gracias se les llamaría robo hermanas nos estamos quedando con algo que no nos pertenece solo tú y dios lo saben y esto es muy peligroso y en ocasiones lo vemos muy insignificante mis hermanas si no le damos la importancia a la hermana sutanita me prestó esto y no le doy la importancia de que yo se lo tengo que regresar porque nada más me lo prestó sí imagínate si llegara la muerte y estamos endeudadas o me he quedado con algo que no nos pertenece recordando que es un robo porque le estamos robando al prójimo algo que no nos pertenece yo no puedo no podemos llegar ese día con el señor que nos llame a su presencia señor es que yo fui buena yo fui fiel fui temerosa yo te servía le hablé a la gente del evangelio que creen que me contestaría el señor mateo 721 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos y cuál es la voluntad del padre hermanas que no le debamos nada a nadie queremos ser la voluntad del padre paguemos a quien le debemos quizá hermanas a veces no se pueda pagar todo si nos han prestado algo y no podemos pagar pero que se vea la intención hermanas que se vea la intención de que tú quieres liquidar aquello sí y porque eso va a hablar bien de ti suponiendo hermanas que hoy me llame el señor a su presencia y hortensia está endeudada con mucha gente pero hortensia no tiene ni la mínima intención de pagar sabiendo hortensia que tiene algo que no le pertenece que creen que se me diría mateo 723 y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad porque dice la palabra de dios el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado y tú y yo sabemos hacerlo bueno no tomemos hermanas a la ligera las deudas paguemos y estemos bien con dios primeramente y con nuestro prójimo si no hay deudas mi hermana en su vida la felicito eso habla de su honradez de sus valores y de los principios de dios y de la clase de hija de dios que ustedes es con el único hermanas que estamos bien endeudadas es con nuestro dios que mandó a su hijo a morir por ti por mí y nunca podremos pagar lo que él hizo por nosotros y lo hizo mi hermana para que tú y yo fuéramos libres y no fuéramos esclavas de nadie él ya pagó el precio por nuestra libertad él ya pagó el precio para que tengamos estabilidad económica estabilidad espiritual estabilidad emocional en nuestras vidas y en nuestro hogar las deudas mi hermana tienen relación directa con nuestro estado espiritual ya que nos define cuál es nuestra prioridad en nuestra vida mateo 6 33 dice más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas entonces confiemos en dios busquemos primeramente el reino de dios y dios nos pondrá todos los medios para salir de las deudas hermanas como lo hizo con esta viuda dios siempre va a abrir un camino para ayudarnos en nuestras necesidades y como segundo punto las consecuencias de las deudas convierten a la familia a que le tengan lástima y que sean carga para otros segunda de reyes en otras palabras hermanas que puedo hacer por ti vean lo que le dice la mujer tu sierva ninguna cosa tiene donde ha escuchado hermanas esa palabra es que no tengo nada en el refrigerador es que no tengo nada que comer es que no tengo zapatos es que me no tengo ropa hermanas no tenemos claro que tenemos hermanas cuántas veces nosotras mismas decimos eso y el profeta si se fijaron en la lectura hace dos preguntas qué te haré yo qué tienes en casa hermanas se acudieran a usted una mujer desesperada llorando suplicando contándole su sufrimiento mi esposo se murió teníamos muchas deudas vinieron a endeudarnos se llevaron todo lo que tenías todo lo que teníamos me dejaron sin casa no tendríamos compasión no nos daría lástima qué haríamos le diríamos como el profeta en qué puedo ayudarte pues el profeta tuvo compasión y le dice qué te haré yo el profeta mi hermanas hace pensar a la mujer la hace pensar y ella le ella se da cuenta hermanas ella se da cuenta de algo que si tiene una vasija de aceite a veces tenemos que pensar hermanas que tengo en casa dios desea mi hermanas que tú y tu familia y la mía no inspiremos compasión ni seamos carga de nadie mi hermana sino que seamos familias fuertes de compasión recuerdan lo que dios le dijo a abraham génesis 12 2 y haré de ti una nación grande te bendeciré y en grande en grande seré tu nombre y serás bendición te bendeciré y tú serás bendición a otros no ha conocido usted a familias entregadas a dios fieles hermanas que a veces inspiran compasión y en ocasiones hermanas pueden llegar a hacer sentir a uno sí que uno está obligado ayudar que siente que que sientes a veces que es una responsabilidad y como cristianos debemos de ayudar hermanas debemos de ayudar en lo que esté a nuestro alcance pero de tal manera hermanas que la gente dice qué puedo hacer por ti como lo dijo el liceo hay algo hermanas que que aquí que aquí nos enseña mucho el apóstol pablo ahí en segunda de tesanolicenses 2 9 cuando dice hermanos sé que usted sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche no quisimos ser carga para ustedes el apóstol pablo decía hermanas él no quería ser carga para la iglesia sí aquí tenemos ese gran ejemplo que nos da el apóstol pablo en ocasiones tú y yo hermanas podemos ayudar como lo dije ahorita y es nuestra responsabilidad como hijos de dios pero en ocasiones tú y yo podemos ayudar y solucionar el problema de una persona o de un hermano en cristo que esté en situaciones difíciles apoyándole en lo que podamos eso va a demostrar el amor de dios en nuestras vidas hermanas pero es importante enseñarles a emplear los recursos que poseen hermanas porque si no se hace fíjense lo que les voy a decir porque si no se hace la ayuda puede dar resultado al aumento de más escasez de más pobreza puede ser más mal que bien porque si ayudamos hermanas y ha pasado si ayudamos a un hermano en cristo y si a veces nada más se está por esa ayuda que va a suceder el día en que la los ancianos o los diáconos se digan ya no hay más para ayudar si si la fe estaba nada más en la ayuda hermana se va a ir por eso hay que ayudarlos pero a que a que utilicen los recursos que se tienen porque el profeta fue claro que tienes en casa ahí está la solución te voy a enseñar a usar el recurso que tienes con el poder de dios entonces preguntémonos nosotros hermanas que puedo tener en casa que sea el instrumento que dios utilice para sacarnos de las situaciones de crisis económicas tenemos muchas cosas hermanas para empezar estas manos tenemos fuerza tenemos fuerza todavía tenemos habilidades para cocinar para coser para tejer para servir a los demás para hacer manualidades quizá hermanas nos parezca nos parezca insignificante a veces puedes pensar esto no me va a alcanzar para saber para poder pasar esta crisis que estoy pasando pues déjame decirte que dios puede utilizar cualquier cosa para demostrarnos que el milagro que esperas está en él para esta viuda hermanas el aceite era tal vez tan solo una vasija pequeña en medio de su pobreza pero dios la transformó hermanas en bendición esta familia estaba guardada por el poder de dios y no es casualidad hermanas que la creador no se llevara la vasija de aceite o que su vasija estuviera en casa porque las bendiciones de dios que habitan en una hija de dios fiel buena y temerosa esa bendición hermanas nadie se la quitará esa bendición está en cada una de nosotros mi hermana no demos lástima a nadie ni seamos carga de nadie que no se sientan comprometidos que me tienen que ayudar por la situación en la que yo estoy viviendo aprendamos a utilizar los recursos que dios nos ha dado lo que usted y yo tenemos bastará para dios hacer grandes cosas hermanas tenemos muchas cosas en casa que a veces no utilizamos yo lo he hecho hermanas he vendido lo que no lo que tengo que ya no utilizo y eso me ayuda para qué para comprar pañales para comprar sondas para las cosas que necesito extra de par de más de las cosas que tengo que que sacar adelante aquí en mi casa entonces hay muchas cosas que nadie nos tenga compasión que nadie nos tenga lástima hermanas entonces como tercer punto las consecuencias de las deudas fíjense hermanas exponen a la familia a la dependencia de gente externa segunda de reyes cuatro del tres al cuatro dice él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías no pocas entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte cuántas órdenes hermanas del profeta ve pide entra enciérrate y hecha pues el liceo puso a prueba mi hermanas la fe de la mujer y la mujer obedeció esta viuda tuvo que confiar hermanas confiar plenamente en lo que el profeta le ordenó esta mujer tuvo que depender de sus vecinos para solucionar el problema de gente externa a su hogar pues dios a través del profeta da la orden hermanas y ella solamente obedece ve pide entra y luego enciérrate ella no cuestiona hermanas ella no cuestiona ella no discute ella no se pone a pensar para qué traer vasijas si tengo muy poquito aceite ella solo obedece ella tenía que confiar que haríamos nosotros hermanas en esta situación dice hebreos once seis pero sin fe es imposible agradar a dios ella tenía que creer que así sucedería para mucha gente hermanas esto sería no normal pero para dios lo que vemos aquí es fe con esta viuda la fe hermanas es lo mejor que el cristiano puede tener algo que nos enseña aquí esta viuda es el buen testimonio hermanas que tenía con los vecinos imagínate si ella si hubiera no se hubiera llevado bien con sus vecinos hermanas si ella hubiera sido chismosa peleonera problemática no tendría cara hermanas para ir a pedir vasijas prestadas ella tenía un buen testimonio cómo está nuestra relación con nuestros vecinos hermanas que testimonio estamos dando dice hechos dos cuarenta y siete que debemos tener favor con todo el pueblo ella y sus hijos hermanas salen a pedir las vasijas mediten esta historia hermanas medite la viuda después de la muerte de su esposo la angustia que se llevaran a sus hijos como esclavos rogando y suplicando ayuda y ahora le dicen vas a ir a pedir prestadas vasijas de esta manera hermanas fíjense daba pie a preguntas incómodas ella tenía que enfrentar eso hermanas al ir a pedir vasijas vasijas y no le importó oye y de qué murió tu esposo porque te dejó endeudada porque se quieren llevar a tus hijos y para qué quieres vasijas para qué estás pidiendo tantas vasijas ella tenía que ser humilde para enfrentar todo al ir a pedir vasijas al ir a pedir vasijas pedir prestado hermanas no es nada fácil dice lucas la fe de esta mujer estaba siendo probada la obediencia estaba siendo probada depender hermanas de gente extraña es triste eso es lo que dios hermanas no quiere él quiere que dependamos de él y segunda de reyes cuatro cinco dice y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite hermanas cuando dios cuando dios va a ser un milagro nunca nos da detalles nunca nos da detalles él solo dice obedece obedece me hortencia de lo demás me encargo yo entonces tenemos que obedecer aunque no entendamos obedecer aunque no comprendamos mi hermana te has hecho esta pregunta por qué con la puerta cerrada por qué con la puerta cerrada mateo 6 6 dice más tú cuando ores entra tu aposento y cerrando la puerta ora tu padre que está en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público por qué con la puerta cerrada hermanas porque cuando la puerta se cierra hay una intimidad profunda con dios hay una comunión hermana estrecha con dios hay una privacidad que es donde tú y yo podemos desahogarnos donde podemos dejar todo lo que nos está afligiendo hermana hermana el milagro estaba sucediendo en ese cuarto cerrado hay muchos milagros que se hicieron con las puertas cerradas qué hermoso hermanas es cuando hay esa unión familiar cuando se pasa por momentos de crisis toda la familia unida los jóvenes hermanas obedecieron a su madre todo lo que les decía sin cuestionar nada sin cuestionar nada no le dijeron mamá cómo crees que va que va a haber más aceite si mira el aceite es bien poquito mamá yo no voy a pedir vasijas cómo dirían los jóvenes de hoy qué oso cómo voy a salir a pedir yo vasijas a los vecinos hermanas la fe y obediencia de la viuda engendraron fe y obediencia en los hijos cuánta fe cuánta obediencia estamos engendrando en nuestros hijos que ellos vean la confianza la fe la obediencia a nuestro dios a pesar de las pruebas que tú y yo pasamos y dice segunda de reyes cuatro seis dice cuando las vasijas cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite cesó el aceite mi hermanas mientras hubo vasijas mientras hubo vasijas para llenar el milagro continuaba y sólo cesó cuando ya no había más vasijas que recibieran el aceite las vasijas escasearon primero hermanas que el aceite dios no pone límite mi hermanas a las bendiciones el hombre es el que pone límites hermanas el hombre es quien lo hace las bendición fue de acuerdo a su esfuerzo se terminaron las vasijas cesó el aceite hermanas hay dos tipos de milagros un milagro por compasión milagro por glorificación que es un milagro de compasión es el que sucede para librarnos de nuestras angustias y dios en su misericordia y compasión nunca nos deja siempre está ahí el milagro de compasión cesa cuando ya la necesidad está cubierta pero un milagro de glorificación es el que sucede primero para glorificar a dios y segundo para que dios sea glorificado en nuestras vidas se acuerdan como dios alimentó al pueblo de israel dios les daba maná y todos los días a ellos no se preocupaban que iban a comer y mientras caminaban en el desierto su calzado nunca se acabó ni su ropa mi hermanas esos son milagros de glorificación del poder de dios pues esta mujer vio un milagro en medio de su necesidad porque dios nunca nos deja pero el milagro de compasión cesa cuando ya la necesidad está cumplida esta viuda hermanas recibió este milagro recordemos que un milagro de glorificación exalta la gloria de dios y nos levanta la calidad de vida a los hijos de dios quizá usted piense en estos momentos hermanas es que no me alcanza el dinero es que estoy bien endeudada que puedo hacer qué es lo que tenemos que hacer cómo salir de una situación de compasión a glorificación pare ya las deudas mi hermana pare ya no se endeude decida hoy mismo ya no más deudas no compre más si no está en su presupuesto no compre nada en abonos mi hermana salga de las deudas que tiene no espere que dios haga todo tenemos que hacer nuestra parte como lo hizo la viuda y algo que es muy importante es que la provisión llega hasta donde llega mi proactividad dice la mujer traiganme más vasijas y un hijo dijo ya no hay más y qué pasó en ese momento cesó el aceite hermanas dios quiere hijas proactivas que tomen activamente el control con la ayuda de dios y que decidan qué hacer en cada momento anticipándose a los acontecimientos a la finalidad de ser proactivas es estar siempre mejor en todos los aspectos en los materiales y espirituales dios no quiere gente hermanas que esté esperando que todo le caiga del cielo la palabra es clara la palabra de nuestro dios es clara si alguno no quiere trabajar que dice que no coma entonces no podemos estar esperando que todo caiga del cielo hay que poner de nuestra parte nosotros marcamos el límite el aceite llegó hasta donde hubo asijas hasta donde llega mi hermana tu proactividad si tú y yo queremos ver la gloria de dios comencemos a ser proactivas ya por último hermanas segunda de reyes 4 7 dice la mujer fue fíjense hermanas pongan atención en palabras claves que nos muestra aquí la palabra de dios la mujer fue y se lo contó al siervo de dios y él le dijo ve y vende el aceite y paga tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede hermanas qué bueno es volver al señor para agradecerle cuando nos saben agradecido en las buenas y en las malas si no seamos como esos diez leprosos que después que dios lo sanó solo uno regresó agradecido hermanas que le dijo el liceo mira dios ya hizo el milagro lo primero que debes hacer es vender el hacer el aceite y pagar las deudas en otras palabras hay que ser responsables cuántas personas hermanas hoy día estamos endeudadas y en ocasiones con la hermandad cuántas veces dios da bendiciones y llega algo extra de dinero y en lo menos que se piensa mi hermanas es en pagar y no creen que sería hermoso volver agradecidas con aquella persona con aquel hermano que nos prestó algo que nos ayudó cuando más lo necesitábamos y decirle mira me tardé pero aquí está lo que es tuyo lo que tú me prestaste algo que deberíamos de aprender en nuestra vida cristiana es ser agradecidas y responsables porque dios bendice la responsabilidad seamos responsables y paguemos donde debemos aquí en esta que en esta cita que leímos en segunda de reyes cuatro siete encontramos cuatro verbos hermanas en tiempos presentes muy importantes queremos salir de las deudas ve le dice primero ve no nos quedemos sentadas hagamos algo piensa en lo que puedes hacer por lo menos si ayuda a que las deudas no crezcan más hermanas si ve no te quedes sentada actúa vende como les dije ahorita vendan en ocasiones se necesita invertir para poder vender pero si hay algo en casa en que tú puedas hacer para ayudarte un poquito hermana hazlo hazlo paga si ya tengo con qué pagar hay que pagar hermanas como dicen aquí en méxico no calentemos el dinero paguemos vive el aceite iba a suplir sus deudas y le iba a quedar para vivir en juan diez diez dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia abundancia de paz de tranquilidad si mi hermana nuestro dios nos bendice trayendo abundancia y prosperidad aunque estemos en medio de la crisis él nos provee para pagar las deudas y mucho más mi hermana si hemos visto en esta tarde las consecuencias de las deudas esclavizan en vida y al cónyuge después de muerto convierten a la familia que le tengan lástima y que sea carga para otros y tres expone a la familia a la dependencia de gente externa hermanas espero mi hermanas que esta viuda nos haya enseñado algo si es algo que les puedo decir la deuda en un hijo de dios hermanas no debe de estar hermanas no debe de estar no debemos de deberle nada a nadie entonces llevémonos algo si queremos endeudarnos si queremos no sé hermanas no sé yo no 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 sé cómo esté su vida pero si hay algo de deuda en nuestras vidas tratemos hermanas tratemos de liquidar esa deuda no nos quedemos con algo que no sea de nosotros hermanas y les doy muchas gracias por su atención esta clase era larga verdad pero espero que no se me hayan cansado que se me hayan dormido si las deudas no nos van a llevar hermanas a nada bueno solo nos van a esclavizar y las consecuencias las tiene toda la familia completa tenemos que hacer proactivas hermanas tenemos que ser proactivas la hija de dios no es para estar sentada nada más esperando que todo lo llegue del cielo espero mi hermanas que nos llevemos algo en nuestra mente que dios me las bendiga amén gracias 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 Gracias.